Si quieres monedas baratas y en el instante, en la descripción de este vídeo tienes un enlace con un codigazo de descuento y un tutorial por si no sabes comprar. ¿A qué esperas? Compra ya y mira cómo te pasan las monedas, que es muy sexy. Vamos a abrir sobres de los gordos, de los gordos por no decir el gordazo. Primer sobre de 100.000, chavales. Vamos allá, vamos al lío. Tu prima y tu tío se van de caserío. No sé qué he dicho ahí, pero con eso que he dicho va a salir algo bueno. ¡Vamos! Bueno, 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 no, no. Esto es una mierda, chavales. Esto es una mierda. Venga, Ea, pórtate, pórtate y dame algo hermoso. Dame algo con lo que podamos disfrutar. Todos, todos, todos. ¡Aaah! ¡Van Persi! ¡Qué dina! ¡Marcelo! O sea, ¿en serio lo mejor, Marcelo? ¡Vela! ¡Vela de DC! ¡Ojo! ¡Ojo, ojo! Este vale algo, ¿no? Sí, va a valer una mierda. 4.000, 3.000, o sea, ¿en serio? ¡Vela de DC! Con lo chetao que está, con lo bueno que es, vale 3.000 monedas. Vamos a por otro. O sea, estos sobres vuelan. Solo me quedan 5, tío. Y luego dirás, Robert, gástate el partner. Pero es que no me toca nada. O sea, no me dan ganas de gastar más cuando me tocan estas mierdas. ¡Vamos! 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 ¡Me... ¡Oh, no! ¡No, no, no! O sea, en mi mente ha pasado algo muy raro. Es decir, por un momento digo, MD, alemán, caca. Y luego he visto Bayern y digo, Robben. Pero no, Robert, si es alemán. Robben es holandés y me ha estallado la cabeza y me ha tocado Müller y Pastore. Y cansadito, sácame un I. Sácame un Pogba, sácame uno muy bueno. ¡Puta mierda! Solo me quedan 3. 3 y no me ha tocado nada bueno. No, no, no. No vamos a ser fantasmas porque no me ha tocado nada. O sea, nada de nada. De lo potente, nada. ¿Por qué no ahora? ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué Bartra...? Oh, bueno, piqué, piqué, piqué. Te podía salir Ramos, Robert, pero no, piqué. Bueno. ¡Uf! Me dan unas ganas de comprar más. Es que, es que... ¡Buah! Venga, va. Vamos a por otro. ¡Pam! ¿Qué va a salir ahora? ¡Arbeloa! ¡Vamos, Arbeloa! ¡No! ¡Pianich! Que para el caso es lo mismo. Vale, descarte. Último sobre, chavales. Voy a abrir uno de 15. Voy a abrir uno de 15. Sí, 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 sí. O dos. Voy a abrir dos para calentar la máquina porque esto no puede ser. No puede ser que en 7 sobres de 100.000 no me toque un mojón. Y barbo. ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, venga, 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 venga! Descarte todo ya. Pero ya, ya. ¡Uh! Mil monedas. Vamos a por el último sobre de 100.000. ¡Apartaos! Vamos a poner música épica. Vamos a ponerlo. Sí, 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 sí. Sí, porque va a tocar. Porque va a tocar. ¡Míralo! ¡Venga! En el último siempre me toca. Así que ¡vamos allá! Y que me salga ahí algo potente, tío. Un Ronaldo, un Messi, un Ronaldo de DC estaría muy bien. Ya, ya, turé. Bueno. 40.000 monedas. Algo es algo. Algo es algo. Para la mierda que me había salido antes, pues por fin nos toca algo. Pero... Pero ¿y si vamos al FUTRAF? Y tenemos una 3-4-3 porque la tenemos y sacamos un 190, todo el vídeo cambiaría. O sea, sería algo glorioso. Así que vamos allá. 3-4-3. 190. Vamos a por él con Neymar. Neymar. Vale. Neymar de 92. Está Ronaldo, pero es el normal. Así que vamos a pillar a Neymar. Y ahora me va a salir Suárez. Toma, Suárez. Tómalo. Cógelo. Messi. Messi. Bale. Bueno, Bale. Bale siempre sale. No sé cómo se lo hace, pero siempre... Robben. Robben. Vamos. No me va a dar química, pero me va a dar valoración. Venga, un toti de MC parejo. Bueno. Bueno, 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 bueno. O sea, Pogba. Pogba sería lo suyo, ¿no? No, no, 23 de media, pero es que no me da química. Y Iniesta. Es Iniesta y es de 90 y es BBVA. Hay que pillar a Iniesta. Lo siento, Pogba. Pero hay que ir por la química. Hay que ir por la química. Y ahí... ¡Vamos, James! Joder, esto sí hay que ir a por James. De momento va bien la cosa, ¿eh? Esto pinta muy, muy, pero que muy pique. Vámonos. Me está gustando, ¿eh? ¿Por qué no puede ser hoy el 190? ¡Vamos! Godín. ¡Chavales, chavales, chavales, chavales! Vamos a calmarnos un poquito, como diría Squirtle. Vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos. Ramos... ¿Toti? Cuando parece que todo va perfecto, salen los platas. No fallan. No fallan. Son unos cachondos. Unos cachondos mentales. Eh... ¿Qué pillo aquí, tío? Pizza Hut. Bueno, valoración 87. Nos falta por salir Ronaldo Toti. Nos falta también Suárez Man of the Match. Y por pedir que me salga Ramos Toto, Toto. ¿Qué es esto, Toto? O sea, en serio. O sea, en serio. Míralo. ¿Cómo, cómo, cómo? Vale, no sé imitar a Ronaldo. Así que lo cojo y ya está. Vamos a por otro que sea muy potente como Ronaldo. Que André va. Bueno, vamos a meter a Ronaldo ya. Y pim, pam. Pim, pam, pim, pam, pim, pam. Mira qué delanterasa. Pero me falta Messi. Messi sería la leche. Y Griezmann también es muy leche. Porque hacemos así. Adeu, Robben. Ponemos este aquí. Y... ¡Chalalán! ¡89 de valoración! Estamos a un puntito del 90. Y de la química estamos a un defensa y un porterazo. Venga, Robben. Esta es la tuya. ¡Esta es la tuya! ¿Qué cojo aquí? ¿Qué cojo aquí? O sea, Iguain de 90 me da mucha media. Pero Isco me da química. Pero ya tenemos a Bale. Y Messi me va a salir luego. Así que vamos a pillar a Iguain. Para la media. Aquí era cuando me tocaba Messi. Bueno, Royce. 87 de media alta. Pero de Marcos. Ojo. Ojo de Marcos es muy interesante. No tenemos laterales. Pero necesitamos un defensa. Pero ya. Qué pillo, tío. Vamos a por la media. O a por de Marcos. Vamos a por la media. Siempre lo que falla es la valoración. Así que vamos a apostar por Royce. Espero que me salga bien la cosa. Di María. O sea, yo creo que por la media vamos a ir sobradísimos, ¿eh? Solo falta un central y un portero. Yo creo que con un portero y un central tenemos el 190. Hoy, 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 hoy mismo. Hoy mismo. Right now. Central. BBVA, tío. Oh, no, no, no. Es que me va a joder. Me va a joder el central y el portero. Krichoviak. Vale, vale, vale. Cono no lo voy a pillar. Voy a pillar a Krichoviak. Ya que de defensa, tal vez... No sube nada. No sube nada. ¿En serio? Venga, va un portero de la BBVA. O un central. Es que me ha tocado aquí. Gámez. Bueno. Bueno, bueno. Sube bastante. Media jodida. Ah, pero la química sube. Me hace falta un portero como sea. Y si me sale aquí Ramos Toti, se forma la gozadera. No, tío. Al menos un central. Un central, central. Si es que si lo pido con central. Mariano. Es que Mariano... ¿Qué pinta aquí? Ah, bueno, Mariano... No. Gabriel, al ser central y de la Premier... Va, lo voy a pillar. Voy a pillar a Gabriel. Y podemos hacer... Esto. Mira, 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 mira. Claro, da química con Pizza Hard. Pero la valoración se fue al garete. Aunque luego tenemos que poner esos ahí. Y... No sé, no sé. No sé lo que quiero que me toque. Areola. ¿Pillamos Areola? Sí, ¿no? Es BBVA. Porque VEGOVICH... Como que no. Vamos a pillar Areola. ¡Ojo! 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 100 de química. 87 de valoración. Esto va a subir. Va a subir porque lo potente lo tenemos para la derecha. Vamos a llegar a 190. Ahora lo veremos. Metemos este aquí. Se queda igual. Metemos a Robben. ¡Se queda igual! No puede ser. 88. Vale. 188. Vamos a por el 189. ¿En serio? ¡No! 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 ¡No, tío! 188. Al menos un 189, tío. Mira qué equipazo. Se jodió, se jodió, se jodió, chavales. Se jodió. Si metemos este aquí... ¡Ah! No. No sube. La química se queda igual, pero esto no sube. ¿Qué más podemos meter? A Di María. Por ningún lado. Es que por ningún lado. Está así perfecto. Más no se puede. 188. Voy a pillar el entrenador holandés. A ver si poniendo a Robben por ahí de infiltrado. Pero no creo. A ver. Quitamos a Griezmann. Ponemos a este aquí. A este aquí. No, 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 no. No sube nada, chavales. Esto se queda igual. Bueno, por lo menos espero que os haya gustado el vídeo. Hemos estado a punto del 190. Hemos hecho un pack opening un poco mierdoso. No ha tocado nada. ¿Para qué lo vamos a negar? Pero bueno, dejar un like eso si queréis más pack openings. Y nada, chavales. Nos vemos. Comentar abajo todo lo que queráis. Suscribiros si no lo estáis. Un saludo. Dejo el mando. Y nos vemos. Gracias. 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 Gracias.